Ni el clima ni los incendios han obstaculizado la misión de búsqueda y rescate en el curso en Champlain Tower South Condo en Southside. Ocho de nueve víctimas fueron identificadas durante la jornada del domingo según las autoridades. Estos son los nombres de los cuerpos recuperados. Stacy Dawn Funk, de 54 años, recuperada el jueves 24. Antonio Lozano, 83 años, recuperado el jueves 24. Gladys Lozano, de 83 años, recuperado el viernes 25. Manuel Manny Lafont, de 54 años, recuperado el viernes 25. Leon Olicowicz, de 80 años, recuperado el sábado 26. Luis Bermúdez, de 26 años, recuperado el sábado 26. Ana Ortiz, de 46 años, recuperado el sábado 26. Cristina Beatriz Elvira, de 74 años, recuperado el domingo 27. La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levín Cava, confirmó el domingo por la noche que se desconoce el paradero de otras 152 personas. Confirmó que también se han recuperado restos humanos adicionales en el lugar. Ella dijo que el sitio está abierto las 24 horas del día y que se están tomando muestras de ADN en ese lugar con la esperanza de identificar a las víctimas. Los primeros días estaban tratando de hacer que todo fuera estable. Era una estructura muy inestable. Debido al colapso por lo que les tomó más tiempo intentar hacerlo de manera segura, explicó Moisés Soffer, del equipo de búsqueda de México. El jefe de bomberos de Miami-Dade, Alan Arkominsky, dijo que el esfuerzo de búsqueda y rescate incluye robots, perros, drones, tecnología de sonar, cámaras y numerosos equipos que se turnan para explorar diferentes secciones del concreto agrietado. Grupos de 10 a 12 rescatistas están cavando túneles a través de los escombros, haciendo cortes y brechas. Sin embargo, sus esfuerzos en equipos no encuentran tanto espacio como esperaban. Los equipos de apoyo de Israel y México están ahora en el sitio para ayudar a traer su propia experiencia y perros K9 entrenados para la peligrosa misión en curso. Y en entretenimiento para los amantes de los Rolling Stones este viernes 2 de julio, prepárate para vibrar una descarga de adrenalina con el concierto tributo a una de las bandas más famosas de todos los tiempos. Los Rolling Stones vive el Royal Palm Beach Concert Series el próximo viernes 2 de julio a las 7 de la noche en el anfiteatro del Commons Park en 11600 Poesiana Bulletin. Hasta aquí nuestro resumen informativo local desde los estudios de Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Noticias 57. Entérate más, entérate más, entérate más. Noticias 57. Entérate más, 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 entérate más. Acompaña a la abogada Catalina Restrepo en Inmigración para Todos. El acontecer y las nuevas disposiciones legales que nos interesan. Aclara tus dudas con los tips en el tema. No te pierdas el segmento Inmigración para Todos. Con la abogada Catalina Restrepo, martes 8.30 de la noche en Miami, 7.30 Colombia, después de las noticias. Por aquí, por el 57 Internacional. ¿Qué tal amigos? Soy Juan Ahumada, experto en energía solar. Con los beneficios que tenemos del gobierno federal y estatal, usted va a tener el sistema solar en casa, donde no tiene que sacar absolutamente un centavo de su bolsillo y sí va a tener oportunidad de ahorrar mucho dinero. Va a generar su propia energía limpia, va a aumentar el valor de su propiedad en los costos de instalación, mantenimiento, licencias y trámites totalmente subsidiados. Contáctame, soy Juan Ahumada, tu experto en energía solar. Paneles solares. Aprender inglés te abre nuevas oportunidades. Un gran porcentaje de las personas que consiguen mejores trabajos lo hacen aprendiendo inglés. Si eres adulto, puedes estudiar en 25 escuelas de Palm Beach y también por internet desde la comodidad de tu casa. Entérate cómo visitando aprendepbc.com. Inscripciones abiertas. Llámanos. 561-649-6010. Y aprende inglés. Yes.